La Cancillería Argentina acaba de informar que el embajador de la Confederación Helvética, o sea de Suiza, Johannes Matthiasi, se comunicó con el canciller Héctor Timerman. Y según el comunicado emitido por la Cancillería Argentina, Suiza solicitó información en base a artículos publicados en la prensa, pero no cuenta con otro tipo de datos. El embajador Timerman dice que no existe una investigación sobre Hugo y Pablo Moyano por parte de las autoridades helvéticas.